hola amigos el día de hoy vamos a conocer la ciudad de cali en el carro de mc redcar acompáñenme esta es la citroën c4 que vamos a utilizar para conocer la ciudad amigos ya llegamos aquí a la avenida sexta y vamos a desayunar estamos aquí en la cutie de la cesta y vamos a probar los famosos pan de bonos está muy bueno llegamos a la plazoleta Jairo Varela y aquí es donde se baila salsa dicen que en estas campanas suena la música de Jairo Varela quien será ese vamos a conocerlo ahora llegamos a la iglesia de san antonio donde podemos evidenciar toda la inmensidad de la ciudad de cali además es un sitio turístico muy representativo para los caleños acabamos de llegar a primos aquí en san antonio así que vamos a almorzar y ustedes me van a acompañar ahora llegamos a la ermita sitio característico de la ciudad de cali es una hermosa iglesia ahora estamos en el estadio pascual guerrero vamos a ver jugar a la mechita ahora llegamos a las canchas panamericanas a probar los supuestos chelados unos helados deliciosos de la ciudad de cali vamos y se los muestran nos ha llegado nuestro chelado realmente se ve bastante extraño pero vamos a probarlo y hasta aquí ha llegado este vídeo en la C4 de MC Rent a Car donde no nos hemos gastado ni siquiera un cuarto de gasolina entonces qué esperas para rentar tu próximo auto y vivir una experiencia increíble ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!